efectivamente pues va a ser beneficiada con las siguientes intervenciones solidarias operativos de atención médica en medicina general dermatología, ginecología, cardiología, mamografías muy importante ustedes me han oído sobre todo en el mes de octubre con una gran campaña a nivel nacional para prevención de cáncer de mamas así que es muy importante que todas las mujeres y eventualmente también los hombres pues se hagan sus mamografías para que puedan detectar a tiempo esa enfermedad que con tiempo tiene cura y pues así ustedes no hacen sufrir a sus familias porque la madre siempre es el eje de la familia y por eso necesitamos protegerlas así que tienen ustedes hoy también operativos de mamografía de sonografías, pediatría para los niños, oftalmología para que puedan ver siempre muy bien donde está el bien y donde está el mal y además odontología tenemos también dentro de nuestro programa de sonrisa feliz la atención médica va a incluir la entrega de medicamentos y referimientos en el caso de que sea preciso porque bueno se les encuentra algún hallazgo, alguna patología que ya tenga que ser atendida en un hospital más especializado así mismo también tendremos desparasitación para los niños y las niñas y vamos a dotarles de suplementos vitamínicos nos acompaña la subsecretaria de nutrición de la CESPA y bueno pues estamos trabajando fuertemente en el tema de nutrición porque la nutrición al igual que la educación desde muy temprana edad es imprescindible, la L no fue a propósito es imprescindible para que ustedes puedan desarrollar sus mentes su intelectualidad, su intelecto y que sean hombres y mujeres con mucho conocimiento pero que sepan también aplicarlo por ahí viene otra con su abriguita vamos a darle un fuerte aplauso a ese marazadito un caballero de comunidad y ahora recibe el apoyo de la primera dama de la república para que se alimente correctamente y para que pueda vestir una ropa bien elegante démosle un fuerte aplauso se prepara Francesca Quesada ¿dónde está Francesca Quesada? les reconoce y les obsequia una bicicleta y útiles escolares se prepara Luis David Méndez ¿dónde está Luis David Méndez? para que pueda moverse con dignidad dentro de su casa, en la comunidad y pueda compartir con sus seres queridos el despacho de la primera dama se traslada a Quitacoraza amigos de Cuatro y Goleado.me estamos precisamente en momentos en que la doctora Margarita Fernández desde el despacho de la primera dama hace entrega de útiles escolares, bicicletas y raciones alimenticias a diferentes personas de esta comunidad de Quitacoraza se prepara Laura Priscila Reyes Méndez Laura Priscila Reyes Méndez manténgase con nosotros otra niña meritoria de esta comunidad démosle un fuerte aplauso a la escuela sobre ruedas